Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ni sabías que estabas preparado para hoy? Sí, sí, todo el día, todo el día. ¿Todo el día yo y ahora? Sí. ¿No nos ponen a cámara sentética? Sí, no, si no, no se puede. ¿También está jugando el cano? Claro. ¡Salen! ¡Salen! ¡Sí! ¡Salen! ¡ か etこ! ¡Salen! ¡No, dos copos van! ¡No, dos copos van! ¡No, dos copos van! ¡Que quino! ¡N Organo,Conmo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!